bienvenidos a mi canal vamos al punto hoy te enseñaré un fuerte hechizo para separar al amante de nuestra pareja de una vez y para siempre para sacar a esa mala mujer que se ha llevado a nuestro hombre para esa mujer que se le está metiendo que se le está insinuando que se quiere arreglar con él que lo está trabajando de cualquier forma para alejarlo de nosotros y de nuestros hijos a esa mujer hay que ponerle un alto de inmediato también lo pueden realizar los hombres para alejar a ese amante masculino antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda este hechizo es muy completo tú solo tienes que activarlo con el poder de tu fe todos los amigos de este canal ya saben que abajo en los comentarios me pueden realizar cualquier tipo de consulta y con mucho gusto les contestaré muy bien vamos al punto los materiales que utilizaremos son los siguientes una candela de color blanco aceite de cocina de cualquier tipo puede ser de canola aceite virgen de girasol o lo que tengas a la mano un limón de cualquier tipo y tamaño un poco de sal que puede ser de mesa marina granulada refinada o lo que tengas a la mano un poco de agua de cualquier tipo un vaso de cristal o vidrio que puede tener diseños un plato de cristal vidrio o cerámico nunca utilices uno de plástico o desechable porque espiritualmente no tiene vida por lo tanto no se puede activar papel de color blanco sin líneas ni cuadros porque se cruza pimienta negra y un bolígrafo lapicero o marcador de color negro para empezar tomarás la candela de color blanco y escribirás desde la base en dirección hacia la mecha lo que pondremos será lo siguiente la amante de mi esposo se larga de nuestras vidas eso lo pondrás con el bolígrafo de color negro no importa si no queda escrito lo que nos interesa es que quede marcado lo que vamos a escribir tú lo puedes adaptar para que se acomode a tu necesidad si es tu novio entonces pondrás la amante de mi novio se larga de nuestras vidas y así sucesivamente en mi caso yo pondré la amante de mi esposo se larga de nuestras vidas empecemos la amante de mi esposo se larga de nuestras vidas cuando queremos que algo se acabe como esta relación la empezamos desde la base y escribimos en dirección hacia la mecha ahora tomas la pimienta negra y se la aplicarás encima de lo que has escrito ahora con uno de tus dedos la puedes esparcir completamente especialmente en donde has escrito la candela debe quedar de un color más oscuro por eso utilizamos un color blanco para asegurarnos que todo el procedimiento quede muy bien así está bien en este momento ya la puedes encender con un fósforo o cerillo y luego lo apagas a maquillando la mano nunca lo soples al momento de encenderla puedes aplicar cera en algún lado y la fijas en ese lugar ahora apuntarás con uno de tus dedos hacia la candela en algunos lugares le dicen vela en otros lugares le dicen candela yo te lo muestro para que tú sepas qué tipo es ahora con uno de tus dedos apuntarás hacia la candela y con la otra mano chasquearás tus dedos diciendo tu vida será un infierno hasta que salgas de la vida de mi esposo si no puedes chasquear los dedos puedes golpear la mesa diciendo lo mismo tu vida será un infierno hasta que salga de la vida de mi esposo este sonido acelera el trabajo de los espíritus que nos están ayudando ahora tomas el vaso de cristal y le pasas tu energía levemente por adentro las orillas y por afuera ahora lo vas a poner boca abajo sobre la candela lo harás rápidamente para que no se vaya a reventar el vaso de esta forma para que sus vidas se caliente y sofoque si se ahuma el fondo del vaso es mucho mejor aunque no es necesario retiramos esto ahora colocas tu plato y el vaso lo pondrás en el centro de esta forma en este momento cortarás dos pedazos de papel no importa que no quede bonito eso es lo de menos el sobrante no lo utilizarás lo partes por la mitad de esta forma en uno escribirás el nombre de la amante si es que lo tienes de lo contrario solo pondrás su amante yo como ejemplo pondré eso su amante su amante ahora lo enrollas de esta forma como si fuera un cartucho acercas tu agua y lo dejas caer sobre la misma de esta forma y dirás como agua entre los dedos te irás de nuestras vidas y en el otro papel escribirás el nombre de tu esposo yo como ejemplo pondré juana martínez juana martínez si tú quieres escribir el nombre completo es mucho mejor ahora también lo enrollarás como si fuera un cartucho acercas tu aceite y lo dejas caer sobre este diciendo como el aceite resbalarás y saldrás de la vida de este esa mujer ahora vierte el agua con el papel en donde dice el nombre de su amante en el vaso de esta forma y también aplicarás el aceite con el papel que tiene el nombre de tu esposo de esta forma ahora dirás como el agua y el aceite nunca más se juntarán en este momento aplicarás un círculo de sal alrededor del vaso así está bien ahora lo juntas con tus dedos no importa si no queda perfecto lo importante es que sea un círculo aplana lo para que quede justo en la orilla del vaso te lo acerco para que veas cómo está quedando no tiene que ser un círculo perfecto pero si retiramos el vaso quedará un círculo ese es el círculo que nos interesa el círculo de sal hará que se rompa esa relación que no prospere que tenga dificultades que se ahogue que ya no deje pasar la energía lo haces a un lado y partirás el limón por la mitad para eso utilizaremos un pequeño plato tomas cualquier cuchillo que tengas a la mano y lo partes por la mitad ten cuidado de no herirte así está bien ahora le aplicarás el jugo de una de las mitades lo aplica directamente sobre el vaso si tienes semillas es mucho mejor pero si no las tienes no te preocupes por eso así está bien retiras el exceso de limón y acercas nuevamente tu hechizo también aplicarás pimienta negra aplica todo lo que tenías en el sobre todo lo que había quedado para que sus vidas se vuelva un caos y sólo hayan discusiones ahora tomarás la candela y la dejas caer dentro del vaso diciendo su luz ya se apagó su relación ya terminó y agitas el agua hacia la izquierda para que sus vidas sean turbulentas hasta que se separen de esta forma así está bien hasta aquí ya hemos terminado nuestro hechizo lo pondrás en un lugar oscuro por tres días después de ese tiempo la candela y la sal la tiras en la basura el líquido con los papeles a la taza del baño donde corresponde el vaso y el plato los lavas muy bien y al final los enjuagas en agua con sal para que los puedas utilizar normalmente muy bien amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto